Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de descubre como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como poner Netflix a pantalla completa en mi PC, Full HD, 4K y Ultra HD. Netflix se ha convertido en una de las plataformas más pedidas para ver contenido de streaming, y es que con esta podemos ver muchísimas series y películas de una manera bastante sencilla, ya sea en nuestra computadora, dispositivo móvil, nuestra consola, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta aplicación, para que puedas conocer sobre su funcionamiento, alguna configuración y todo este tipo de cosas, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de como colocar en pantalla completa alguna película en Netflix. Y si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, la aplicación de Netflix es una de las más utilizadas a nivel mundial, y es que esta cuenta con muchísimas series y películas, lo que lo convierte en una aplicación bastante completa. Y de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de esta aplicación, pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de como colocarlo en pantalla completa, ya que esto en algunas ocasiones, a pesar de ser un procedimiento bastante sencillo, nos puede llegar a confundir un poco, y sobre todo nuestra PC, ya que no aparece como tal un botón para ver en pantalla completa, sino que al momento de colocar la pantalla completa aún se sigue viendo la barra de tarea. Pero, ¿cómo podemos solucionar todo esto? Para esto simplemente debemos dirigirnos a nuestra computadora. Y una vez acá, simplemente debes dirigirte a tu cuenta de Netflix. Simplemente vas a iniciar sesión y vas a seleccionar cualquier película. Una vez dentro de esta película, lo único que debes hacer para colocar la pantalla completa, es presionar la tecla F11 de tu teclado. Y de esta forma, como puedes ver, automáticamente tendrás la pantalla completa en tu ordenador, para que puedas ver diferentes películas, series, etc. Aunque también si tienes Windows 10, vas a poder descargar la aplicación sin ningún tipo de problema, para que de esta forma lo puedas ver en pantalla completa de una manera muy sencilla. Simplemente debes venirte a la parte inferior izquierda en el menú de inicio, y acá adentro vas a buscar la tienda de Microsoft. Simplemente la seleccionas y vas a entrar en esta aplicación. Ahora simplemente debes buscar la aplicación de Netflix, y acá adentro en la parte izquierda le vas a dar donde dice Obtener, luego en Descargar y listo. De esta forma ya podrás utilizar dicha aplicación en tu computadora. Como pudiste ver, es bastante sencillo poner en pantalla completa tu cuenta de Netflix, aunque también lo puedes hacer desde el video sin problemas. ¿Y tú? ¿Pudiste colocar en pantalla completa tu Netflix? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.